Vamos a darle con todo. Este juego es de 1993. 1993. Ya empezamos. Empezamos, empezamos. Vamos a darle. ¿Cómo anda esa tardecita de martes? ¿Qué tal ese inicio de semana? ¿Qué tal ese inicio de semana? Saludotes, saludotes. 4 y 27 por acá. Y vamos a empezar. 1993. A ver, opciones. Listo. Ahí está. ¿Cómo se ve? La mascota se ha perdido. No la encuentro. Bien, bien, bien. Ahí nos cuentan un poco de la historia. Como siempre se les ha perdido la mascota. Y empezamos. Toma. De primerito, Science Ambition. Bienvenido, bro. Gracias por la compañía elegante. Saludotes, saludotes. Espero que estés muy bien. Ten ahí relax. Vamos para allá arriba. Bien, nos dieron power. Power up. Ok. Con cuidadito ahí que saltemos al precipicio. Llegamos dos minutazos de streaming. ¿Cómo anda todo, Science? ¡Opa! Y... ¡Boom! Bien. Ahí está el Gazoo. El poderoso Gazoo. Vamos. Vamos a intentar atrapar todo. Bien. O sea, no nos escapa nada. Eso. Eso, eso, eso. Vale, fuerza. Corazoncito que nos dan. Así como en The Legend of Zelda. Power up. Uy, qué power. Alcanzamos a conseguir todo. Hola, Kevin. Saludotes, Kevin. Bienvenido, Kevincillo. Margarita de Tercerita. Gracias y bendiciones. Gracias por estar por acá. Corre, corre, corre. ¡Épale! Ahí está el Pedrinchi. Caímos como en un tiburón, ¿no? Uy, mojarras, mojarras. Como en Mario Bros. ¡Uy! Uy, casi me caigo. ¡Upale! ¡Uy! Uy, brutal, brutal, brutal. Está ese pez. No, 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 no. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Juan! ¿Cómo estás, Juanchito? ¡Juan! Parece que ya no le escapamos al tiburón. De pequeño lo vi. La carátula de ese juego. ¡Qué bien! Dice el bro. ¡Eso, Juan! ¡Qué chévere que te guste el juego! Y que lo disfrutes relax. ¡Vámosle con todo! Continuamos. Espero que se escuche y se vea correcto. Bueno, a esto... ¿Saben qué me recuerda a esto? Como... Esto me recuerda... Como del Lion King. El Lion King. Donde sale... Ya, nos dieron power. Ya somos 37. ¡Brutal compañía de pollo! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Brutal compañía de pollo! ¡John Wick! ¡Para cuando la quinta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy, oy, oy! Yo tengo unas mascoticas. Tengo dos perritos. Espero que jamás les pase eso. A ver, a ver. Saludos, bro desde Chile. ¡Toma lo tuyo! Grageda nos dice... Siempre me dio miedo ese juego de pica piedra. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué te da miedo este juego? Coméntanos. Yo... Yo primera vez que lo traigo acá para compartirlo. No sé qué nos espera por acá. Pero vamos a enfrentarnos con todo. ¡Uy, ahí abajo hay un dinosaurio gigante! ¡Upa! Se estrió contra la pared. ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Bien, abrió la pared. John Freddy nos dice... ¡Feliz inicio de mes! Desde Medellín, papá. Voy en el metro viéndole en vivo. ¡Bien! El metro de Medellín. ¡Qué elegancia! ¡Qué power! A toda velocidad. Danny Westpality dice... ¿Cómo andas amigo? Un abrazo gigante. ¿Cómo andas amigo? Oh, 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 oh. I am. Vámosle. De Puerto Rico. A ver. ¡Saludote Ramón! ¿Cómo anda ese Gamecube? ¿Cómo anda todo? Ya revisaste lo del Play. Oh, oh. Uff. Vamos a llevarnos. Dinosaurio, tómalos tuyos, dice el bro. Steven. Bendiciones, dice el confita Ramón. Carlos nos dice, este juego es difícil. No recuerdo el final. Dale, bro. Saludote de Madrid, España, dice García Piper. Saludote de Colombia. Bien, tenemos. Estamos alados aquí. Lanzamos fuegote. Bien. Uy, a volar, a volar. A volar, a volar. Los aliados nos duran como unos 15 segundos. Hay que aprovecharlo ahí. Bien. Toma, lo desarmamos ahí. Juan dice, a mí se me congela el video al rato. No sé si es mi Wi-Fi. Puede ser, puede ser, bro. Puede ser. Desde ayer anda como rarito. Uriel dice, ¿por qué los pica piedras festejaban Navidad si son cavernícolas? Ah, Uriel. No sabía eso. Bien. Pasamos al primer level. Y continuamos. Continuamos. Bien, no, no ha tenido suerte para ir a pescar, le dice Pedro. Y ahora no. Aquí se llama Barney. Pablo se llama Barney de aquí. Se te congela, bro. Qué mal, qué mal. Espero que se esté viendo y escuchando bien. ¿Alguien más está teniendo problemas con el internet o el stream? Uy, mira la forma de nadar de Pedro. Nada horizontal. Uy. Uy, un crustáceo cascarudo. No, semejante mojarra. Uso. Usa Homero. No, 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 no. Uy. Uy, uy, uy. La corriente nos lleva a todos lados. ¿Será que esa estrellita era para nosotros? Ah, no, no. Esas las lanzan los crustáceos cascarudos. Ay, si nos hacen daño. No me había dado cuenta. Homero en los pica piedras. ¿Quién es el jefe final? No, ni idea, bro. Primera vez que lo estoy jugando. ¿Los traje aquí para que lo disfrutemos? Relax. Uy, no se ve nada. No se ve nada. Ah, no caen. Hay que darle para que... No veo nada, no veo nada. No puede ser. ¿Cuándo le damos? Ah, ok. Entendido. Cuando le damos se activa la luz. Pero tienen una protección ahí eléctrica. Toma. ¿De qué sistema? Sega. Es de Genesis. Es de Genesis. Vamos a ver si aquí este nos da algo. Nada, no nos da nada. Este loquillo lo que hace es impulsar como viento hacia acá. No nos caigamos. Pedro, pica piedras nada horrible. Dice Yamazaki. Sí. Qué forma de nadar chistosa. Gustavo nos dice. Buenas tardes, Daniel. Saludos desde Cartas en ese huevo de los picos de piedra. Es de Genesis. O Mega Drive. Vamos a leer. Porque la de Nintendo es diferente. Ya también he compartido la de Nintendo. Oh, oh. Oh, oh. Boom. Bien, bien, bien. Rapidito aquí para poder ver. No. Cuidado con la medusa. Gracias por esa laiketazo. Por esas compartidotas. Por ese apoyo gigante. Uy, no veo nada. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos. Usa tu barriga para nadar. Y que por lo menos respira bajo el agua. Sí. Tiene la buena técnica. Está como los Deca. A ver, a ver, a ver, a ver. Y... Uy. Uy. Uy, una vidaza. Qué elegancia. Qué poder. Vamos, seguimos nadando ahí. Necesitamos urgentemente manzanas. Bien, tenemos manzanita. Dice Félix. Exactamente. No era Navidad. El año se escogía un día para la celebración. De acción de gracias. Una celebración muy antes. Ah, ok, ok, Félix. Gracias por la explicación. Toma. ¿Qué? Se quedó ahí como quieto. Como si lo hubiésemos vencido. Semejante técnica que utilizó. Oh, 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 oh. Están saliendo muchos enemigos de repente ahí. Toma. ¿Será que pasamos a este level? Tengo nada más un corazoncito. Tengo bastantes, pero... Mira, ahí le vi la cara. Le vi el diente. Uy, 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 uy. Que no vengan las medusas. Bien, 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 bien. Vamos por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. Sin tocar eso. Toma. Parazo ahí, eso. Nos impulsa. No, 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 no. Opale. Uy, eso es como lava. No. No, 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 no. Uy. Epa, Alexander Siño. Bendiciones, amigo, allá en Chile. Uy, casi me atrapa la lava. Nos escapamos. Sí, 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 se puede. Y el Yamasaki Abuchi con 10 estrellotas poderosísimas para el stream. Muchas gracias, bro, que te esté gustando. Relax. ¿Cómo anda la tardecita de martes? Qué poder. Yamasaki Abuchi siempre con la buena vibra, el buen apoyo. Ahí con esas estrellotas, compartidotas rexuzotas. Tienes toda la razón, bro, no se ahoga. Semejante pulmón. Semejante barriga, bro. Epa. Uy, eso. Vamos a esperar ahí. ¿Cómo anda Yamasaki por Puerto Rico? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Alexander Ciño por allá en Chile? El Ale. Uy. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Vamos, seguimos nadando, nadando, nadando. Nadando, nadando. Uy. Uy. Vale. Esto está re complicadísimo. Uy, 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 uy. Un cardumen de peces. Ay, mira cómo se queda. Tómalo tuyo. Tómalo tuyo. Tómalo tuyo, dice Ale. Ey, gracias por esas estrellotas poderosísimas, bro. Wow. Qué elegancia. Qué elegancia. Me lleva el cardumen de peces. No puedo salir de aquí. No. Uy. Metí en contra de la pared. No puede ser. Vamos. Vamos, vamos. 40 estrellotas poderosas desde Chile. Chichichile, lele. Vamos para impulsar al string. Sí se puede, sí se puede. Ramón dice un calor horrible. Puerto Rico. Calorcito. ¿Cuántos abanicos tienes ahí, bro? Yamasaki anda en piscina. Dice que anda en la piscina y todo. David López dice crack. Gracias, compita David López. Saludotes, saludotes desde Colombia. Gracias por ese ánimo. A ver. Uy. Nos dieron una manzana, pero nos quitaron otra. Ay, Vilma. Ah, bien. Parece que Vilma nos da como inmunidad. Perfecto. Sí, sí, sí. Efectivamente, nos da inmunidad. Está en break en el trabajo. Ay, qué mentira. Eso. Me lo he pasado con un corazón o dos corazones desde que llegamos al agua. Qué cuestión tan brutal. Uy. Vámole. Vámole, Pedrín, si tú puedes. ¿Cuáles eran sus preferidos? ¿Los pica piedras? ¿O los supersónicos? Uy, uy, uy. Yamasaki. Yamasaki con 10 estrellitas poderosas más. Oh, cuando volteé a ver, me quitaron corazoncito. Vamos, Pedro. No te ahogues. Vamos, Pedrito. Tienes todo el apoyo y compañía de la comunidad. Qué poder, qué poder. No olviden que pueden activar los Notify. Los pica piedras, dice Ramón. A mí la música de este juego es súper largo. Dice Gabriel Rodríguez. Vaya, 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 vayadú. ¿Cómo se ha de utilizar el bro ahí? Se salió igualito. Uy, Pedro. Vámole. No te rindas, Pedrín, ¿y esto qué es? Ok. Ok. Uy, padre. Toma. ¿Estás en las labores, Yamasaki, o descansando hoy? Vámole, vámole, vámole con todo. Ufale. Uno, dos, tres. Bien, lo logramos, lo logramos. Y yo creía que habíamos pasado el level. Y no. Vienes el jefe. El monstruo del lago Ness. Ah, no lo podemos tocar. Ey, ¿qué eres ya de ese juego? Eh, se llama The Flintstones. Es de 1993 para Sega. Bum, 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 bum. También le podemos dar con las almejas. Bien, almejazo brutal. Toma, toma. Toma. Almejazo. Oh. Toma, toma, toma No quiere caer, parece que solamente le puedo dar con las almejas Vamos, vamos, vamos Toma, toma, almejazo Almejazo, almejazo Nos dio un gancho Ahorita recuperamos las perlas Para Vilma Ahora le damos a Pablo Le damos un gancho para que pueda pescar bien Listo Buen vecino ahí haciéndole el favor al amigo Llamas aquí y dice Acabo de salir de trabajo Bien, bro, a descansar, relax Prueba en Puerto Rico Y Pebbles Se va la hijita, Pebbles, se escapó Hola, buenas, qué juegazo, dice Jorge Jorgecillo Vámosle pa'lante, vámosle pa'lante Imagínense, ahora tenemos que ir a buscar a Pebbles Vámosle ahí ¡Ah, el troncosaurio! Creo que se llama así O el rocasaurio Umpale Creo que es el troncosaurio Si no me falla la memoria ¡Uy! Vamos, vamos, atento 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 Esto se parece al DECA Cuando uno va en los vagones Bien, bien, bien ¡Uepale! ¡Ah, nos dieron inmunidad! Estrellita Hay que tener mucho cuidado Checkpoint Vámosle, vámosle, vámosle Vámosle ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Ooooy! ¡Troncomóvil! ¡Troncomóvil! ¡Y hoy qué troncosaurio! ¡Ricardo! ¡Bienvenido, Ricardo! ¡El troncomóvil, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De dónde me salió Que era un troncosaurio? A ver, a ver Tenemos que ir como Como bastantes pegados A la parte inicial De la pantalla Para no quedarnos ¡Uy! Esa parte está brutal ¡Tasti! Dice Yamasaki No, no puede ser Vamos, vamos, vamos Vamos en el troncomóvil Se ofendió el troncomóvil Por decirle troncosaurio Ahí va, ahí va Ya sabemos ¿Cuál es la parte más difícil? ¿Dónde están esos Captus poderosísimos? ¡Bien! ¡Ah, ok! Saltar encima de ellos ¡Nos quitaron! ¡Nos van desarmando El troncomóvil! ¡Bien! Ya sabemos Cómo pasarlo ¡Excelente! ¡Uy, uy, uy, uy! Este level está larguísimo ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, a ver, a ver ¡No! Estoy sin llanta delantera ¡Ja, ja, ja, ja! Se va desarmando Tiene mejores gráficos Que GTA ¡No! ¡Uy, bien lo que era! Perdimos una vida Checkpoint Cuidadito, cuidadito ¡Uy, uy, uy! Voy por debajo ¡Ja, ja, ja! Cuidadito, cuidadito ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Uy, vale! ¡Uy! ¡Ya va la Badoo! Dice Jairo Vamos, el troncomóvil Ya está completo Estamos en el tercer lap ¡Bum! Vamos, que sí se puede Me quedan tres vidasas Tres vidasas Poderosísimas ¡Eso! Ahí me confundí por ese cactus ¡Ah, ya sé! Se ve el fuegote ahí atrás Dice que hace calor Así como en Puerto Rico ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡La rescatamos! Ahí está Pebbles ¡Buena, buena, 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 buena! La pudimos rescatar Continuamos Vamos a ver Y ahora nos pide un favor Betty, la esposa La esposa de Pablo ¿Qué le habrá pasado? Listo, vamos para allá Pasamos a lo del troncomóvil ¡Excelente! Eh, nos dan power Power up ¡Oh, oh! Es un tren Es un tren, es un tren En movimiento Ya pasamos en el troncomóvil Ahora un tren ¡Bien! Se la devolvimos Batazo Honron Honron Honronazo Toma, toma, toma Toma Cuidado con esas avispas ¡Bien! Hay hielito aquí Uy, parece que cuando ven eso hay que agacharnos ¿Cómo estás amigo? Bien, gracias por preguntar Alejandro ¿Cómo andas Alejandrito? Fue gote que no entiendo Eso Ah, nos dieron inmunidad Bienvenido Bienvenido Que disfrutes los streams Que lo pases relax con la comunidad Vamos, vamos Vamos, que sí se puede Uy, parece que aquí hay un jefe Fue gote que lanza Toma Toma ¿Qué? Bien, eran tres Troncosazos Oh Uy, perfecto Vámole Vamos por aquí abajito, tranquilos Parece un Super Nintendo ¿Qué? ¿De dónde te parece un Super Nintendo? No, no parece un Super Nintendo, bro Es bastante diferente Uy, nos tocaba ir por arriba Buenas tardes amigo Daniel Qué bueno, ese juego divertido Dice Javi Manjita Bienvenido Javi Boom Son tres Uno Dos Rápido, rápido, rápido Tres Bien, lo pasamos Hay un juego parecido a este juego de Super Nintendo Sí Fue como el Uno El primero que salió así estilo Mario Party ¿Verdad? Buenazo Es muy similar Sí Nos tenemos que mantener aquí Tenemos que mantener aquí Bien Bien, 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 bien Ahí fue donde perdimos vida Oh, esto está bien difícil No No, 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 no No, no, se va Pedro No 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 No, atropellaron Oye, está bien difícil esta parte Uy, está re brutal El Yamasaki Yamasaki Y 10 estrellitas poderosas más para el stream Vámosle Vámosle Vámosle, vámosle Muchas gracias Yamasaki Abuchi Desde Puerto Rico Voy a utilizar esto pero a lo último Ay, no quería darle No puede ser Ahí es donde está la jugada Bien, va uno Estupendo Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Es más fácil llegar al sol que tu corazón Oye 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 Llegamos al checkpoint número 3 Continuamos Continuamos Bien Cuidadito, cuidadito Yamasaki dice Que yechero Oh Ok Cuando pite así es que Ya sé No Bien Nada más tengo un corazón y medio No, 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 no Eso Eso Vamos a quedarnos aquí Rápido Eso Eso Nos estamos recuperando Vámosle Gabriel Daza Bienvenido Vale Buena, buena, buena Que se acabe este level, por favor Que tortura Bien, viene otro Uy, 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 ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro túnel No 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 alcancé a llegar Si Si alcancé a llegar Que yechero Vámosle 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 Vamos rapidito Eso ¿Qué tengo que hacer aquí? Toma Lo frenó con un garrotazo Lo frenó con un garrotazo Oh, oh Tosti Ah, ok Tosti Bien Ay, me pegan Las plumas son las que me hacen daño Entendido Uy, no Está agresivísimo Toma No le hace nada Que mentira Que mentira Toma Se fue, se fue Uy, lo salté Toma Deja, deja de soltar plumas No No, 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 no Deja de soltar plumas, loquillo Toma Ah Oh Vamos, vamos Que todavía se puede Tenemos vidasas Esquivamos aquí Toma Toma Eso Vamos, vamos Toma Cuánto más resiste, eh Toma Toma Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Ay, yo también puedo saltar aquí y darle Uf Tosti Hoy es la última Rescatamos el lazo de Betty Bien, rescatamos el lazo de Betty Nos quedan poquita vida Uf 4 y 58 de la tardecita Hemos avanzado bastante Pablo está rabioso porque no pudo rescatar ahí El lazo de Betty, está celoso Bam Bam Qué le pasó a Bam Bam A ver Un dragón robó su Robó su juguete favorito Está cerca el del Está cerca de un volcán Bueno, él puede Vamos a ver qué hace, Pedro Vamos para el quinto level Llevamos 33 minutos esos Uf, vale Semejante rayo Toma No No Vámosle, vámosle Vámosle, vámosle, vámosle Hay que aprovechar rápido que vayamos con él Uf Este volcán está bien peligroso Uf Uf, creí que le iba a caer a la mantica Huepa, dice Freddy Saludos desde Nicaragua Erick dice Mira la consolita Ahí está, bro Está ahí al lado De Genesis Ahí está en la esquina sub e inferior derecha Opale Este volcán está de locos A ver, y qué tengo que hacer aquí Mmm Yeah, llegamos Checkpoint No No alcanza a saltar ¿Será que este? No, otra vez caí ahí ¿Será que este juego tiene Continuous? No tengo ni idea, a ver Uf Opa Eso, bien, 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 bien Nos dieron nuestro amigo el pterodáctilo Vamos volando todo lo que podamos A toda velocidad Checkpoint número 3 Nada más tenemos una vida Vamos, si se puede Uy, gotas de... de... Gotas de fuegote, gotas de fuegote Toma Toma Son como unos... Lanzan magia Bien, bien Hay una burbuja, supongo que tengo que ir ahí encima de esa burbuja Vámole Vámole Bien Uy, no bastó con esquivarla Nooo, mira tú eso, se desmoronó el piso Tiene parecido a Joy Mac, dice el bro ¡Oh! ¡Saludotes Elder! Continuamos, continuamos Está brutal porque el suelo también se desmorona aquí Cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Uy, está difícil Continu Oh, tengo bastantes Continuos todavía Hemos ganado bastantes Continuos Podremos pasarlo, sí, sí, sí ¿Me recordaste el juego de Tom y Jerry? Bien, juegazo Ese ya lo transmitimos por acá Ya lo terminamos Difícilazo, ¿eh? Los últimos levels Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, bien, 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 bien Bien, 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 bien Continuamos, continuamos, continuamos ¡No! ¡Uy, uy, uy, panitas flowers! ¡Pulgo de diamante! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo así, amiga? ¡Saludote, saludote! Panita, ¿cuál es tu preferido? ¿Los picapiedras? ¿O los supersónicos? ¡Pregunta ahí! ¡Vámosle, vámosle! ¡Qué gran apoyo de todas y todos! ¡Qué poder! ¡Qué elegancia de compañía! ¡Epa! ¡Vámosle! ¡Muchas gracias, panitas! ¡100 estrellotas poderosísimas! ¡Poderosísimas! ¡Apoyando el canal! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡50 estrellotas más! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Opale! ¿Qué nos dice panita? ¿Cómo anda la tardecita del martes? ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercast! ¡Uhhh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! Hay que tener cuidado acá abajo, eso se destruye. A ver. Panita dice, muy difícil, los dos me encantan. ¡Sí, amiga! Los dos son súper geniales. ¡Vamos! ¡Vámosle! 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 ¡Conocían este juego! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos a volar! ¡Uy, qué yichero! ¡Vámosle, vámosle, vámosle! ¡Qué suerte! Checkpoint número 3 Está bien difícil Pero no imposible Si podemos, si podemos Eso Vámosle Bien Burbujas Cuidadito, cuidadito Vale, fuegote, fuegote No, la trampa Que le hacen a uno ahí Le hacen saltar a uno Claro Y te quitan ahí todo O sea, cuando uno va en medio del salto Ya no puede hacer nada Te obligan a saltar por el fuegote Y te quitan el piso Bueno, bueno, con cuidadito aquí Eso Paloyo, dice Panita Vamos a revisar Vamos a revisar con Con cuidadito Con cuidadito Parece que después de esto No, mira eso Fuegote otra vez Tenemos 6 Continuous Y estamos en los Parece que ya en los últimos levels Vamos a ver Con mucho cuidado A ver Upa, leve No nos rindamos No nos rindamos Podemos lograrlo Podemos lograrlo Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Upa El castor ese Que lanza las púas No Le cayó el castor Bien, bien Nos estamos recuperando Necesitamos vidaza Vamos Vamos Vamos, vamos 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 Que si se puede Vamos Carlos dice Esos gráficos ¿Qué? Uy No Este juego Es de Genesis Mira la consolita Está ahí abajo En la parte inferior Derecha Este level Está bien difícil Bien Troll Me quitan el piso Está bien Troll Este level Uy Vámole Vámole Oh Vamos, vamos, vamos Uy Semejantes De rocas Brutales Vamos a volar A volar A volar A volar A volar Bien Bien, 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 bien Rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Toma Bueno, aquí viene Lo más troll Cuidadito Ay, fue bote Que cuidadito Y me mandaron Para abajo Ay, no Se me están acabando Los continues Vamos, queremos Pasar de este level Vamos, que sí se puede Vamos, vamos Concentraditos 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 Vámole Todo lo que podamos Vamos a obtenerlo Por acá Bien, hasta aquí Llegó nuestro compañero Upa A ver, a ver, a ver A ver Son truenos Fuegote Se cae el piso De todo le ocurre aquí A Pedro Épale Bueno, hay que tener Cuidado aquí Ya sabemos Que se cae el piso Ya lo vi Ya lo vi Bien Bien, bien, bien Cuidar las vidasas Bien Con cuidadito No puedo ir corriendo Rápido Listo, listo Uy Creí que la había esquivado Eso Manzanita Eso es Así se hace Ya estamos en el tercer checkpoint Brutal, brutal Alcanzamos a llegar bien Con dos vidasas Con buenos corazones Hay que tener cuidado aquí Listo, listo Concentradinhos Upa Fuegote que nos lanzan Toma Toma Bien, dejemos que caigan las gotas ahí de Fuegote Parece que no caen más Parece Sí Sí, sí caen más Mira Burbuja 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 Listo Uy Recordemos que por acá se cae Bien Bien Bien, bien, bien Pasamos Al fin Uy, ¿ahora qué? Va creciendo el Fuegote Ay, qué mentira Pero si estaba ahí en la plataforma Se desapareció la plataforma Bueno, tercer checkpoint Ya sabemos que viene una parte increíble Ya sabemos que viene una parte increíble Panita dice Toma tu Fuegote Quedó genial Porque efectivamente Fuegote brutal Bien 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 Eso Así se hace Listo Lo estamos logrando Las burbujas Eso es Cuidado que por acá se cae una parte No No Estaba intentando ver dónde era Estaba intentando ahí Nada Tenemos dos vidasas La vida uno y la vida cero Es que se parecen a mi suegra Dice Alberto Toma Pobre suegra Vamos, vamos Que sí se puede Oh, este level está de locos Cuando llegue ahí Hay que tener Mucho cuidado Mucho cuidado De los creadores de Mario Landos Dice la amiga Panita Tienes toda la razón Bastante troll Está genial Está genial Vamos pa'lante Vamos pa'lante Si se puede Con todo ese apoyo y ánimo ¿Cómo que no lo vamos a lograr? Vámole Toma Toma Oh Oh Cuatro continuos Cuatro continuos Llevamos cuarenta y seis minutazos Lo podemos lograr Lo podemos lograr Si se puede Boom Eso Con calma Con calma Con calma Y lo logramos Con calma Y lo logramos A ver No desperdiciemos Esta oportunidad No desperdiciemos Esta oportunidad Bien Vamos pajarraco Tú puedes Pajarraco Vamos 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 Tú puedes Pajarraco No Uy Me salvé Me salvé Por dos Bueno Con cuidadito Que por acá se cae el piso Por acá se cae el piso A ver A ver El rey de los ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jairinho Girls Bien Checkpoint 2 Ahí sabemos que se cae el suelo Eso es Vamos mejor Bien Se cayó otra vez Pero no nos llevó con él Boom Ahí te va Rapidito Vámosle 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 A volar A volar A volar Con todo Vamos a la libertad Checkpoint 3 Bien 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 Llegamos a lo difícil Y tenemos bastantes vidas todavía Vamos Excelente Ahora hay que tener mucho cuidado Con el piso ¿Vale? Mirando el piso fijamente Uh Vamos 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 Toma Toma Aquí es rápido Para que no nos caigan las gotas de De Fuegote Excelente Uy 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 10 estrellotas de parte de Fanita y Jairo ¿Veres? Ufale Bien Eso es Gracias Fanita Gracias Jairinho Como olvidar las buenas caricaturas Saludotes Dizel Brown No pero 10 millones Estrella blanca mediana Estrella blanca mediana Estrella blanca mediana No pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No alcanzo ahí 10 millones Está bien Lee bien 10 millones De estrellotas Ufale Es de papel aluminio Ahí va 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 Fum Nos dieron vidaza Bien Nos dieron vidaza Excelente Aquí rapidito Ya estamos que estamos Ya estamos que estamos Lo podemos lograr Con esas 10 millones De estrellotas Poderosísimas Creo que no tienes Que saltar Ahí No hay que saltar Vale Se va hundiendo Hay que ser Muy exactos Ángel Aranda Gómez ¿Cómo estás bro? Por acá está Alexandercito Uy De papel mantequilla Vamos 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 Toma Toma Por acá No se cae nada Listo Toma Bien Bien Lo estamos haciendo Excelente Vámole 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 Ya sabemos Ya sabemos Esta parte Ya sabemos Cómo es Listo Hay que Hay que dar un solo salto Y tiene que ser Súper exacto ¿Qué? Hay que ser Súper exactos Aquí Está re Brutal No Ey 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 No puede ser Qué difícil Está eso Y tenemos todavía Continuous Pero no nos rindamos No nos rindamos No nos rindamos Si se puede Qué grosería Dice Panita Toma Toma Bien Bien Qué locura Esta parte Si fue bugueo Bien Bien Cuidadito aquí Cuidadito aquí Ahí va Bien Vamos 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 Esto me recuerda Al de Nintendo Bien Lo logramos Lo logramos Vamos Para arriba Para arriba Para arriba Cúrrele 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 Uy Al fin Lo logramos Era exactico Esa parte Es igualita A la de Nintendo Cuando estamos En el castillo De Oh Se van cayendo No 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 Greiken Torre Alba Dice Que recuerdo GG Dice Panita Vengan Saludotes Uy 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 ¡Uy, qué locura! ¡Qué locura, qué locura este juego! ¡Está buenazo! ¡Está re genial! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vámosle! ¡Uppale! ¡Saludos desde Colombia, dice Greyhound! ¡Bienvenido Greyhound! ¡Acá de Colombia también! ¡Desde la costa caribe colombiana! ¡Soy de la costa caribe colombiana, pero estoy en Bogotá! ¿Cómo estás? ¡Uppale! ¡Gracias por hacerte parte del canal! ¡Me caí! ¡Oh! 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 ¡Vámosle! 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 ¡No nos vamos a rendir hasta lograrlo! ¡Sí podemos lograrlo! ¡Sí podemos lograrlo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuegote, fuegote, 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 fuegote! ¡Checkpoint número 3! ¡Vámosle! 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 Dice Panita Dile la verdad a nadie Juancito Vix Ese cual es Ese cual es Ese cual es Ese cual es Panita Bien Bueno ya sabemos Un único salto tenemos Un único salto Gracias por el notificio Jairito Vámole, vámole, vámole Epa 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 Sube la gaseosa Sube la gaseosa Ahí Mira lo que pasó ahora Mira lo que pasó ahora Que grosería ¿Cuál es ese Panita? Explícanos amiga Toma 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 Uy nos regalaron una vida Excelente Aquí es rapidez Bueno por lo menos Ya tenemos el timing ahí A ver A ver Eso es Cuidado con el fuegote Fuegote No John Wick Ok A ver Juancito Vix Ah va por No había caído en cuenta Brutal Hola Norman Normancillo Buena tardecita Normancillo Aquí trayendo un clásico Mira Mira la consolita Que está ahí bro Ahí trayéndole Lo prometido Upa Upale Vamos 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 Toma Toma Vamos que si se puede Eso Concentrados Concentrados Parece fácil Pero está brutal Vamos a ver Que se vaya el fuegote Bien Eso es Este Ah si así es Con fita Buena tardecita A todos y todos A todas y todos Espero que Si les gusta el stream No olviden que pueden unirse al canal No Nada más tenemos dos Continuos GG Dice el torcillo Comanda el torcillo Comanda todo por México Vamos 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 Está full troll el juego Pero no nos No nos vamos a rendir Por nada Vámosle Vámosle Ahí está Ahí está Eso Me pegó el rayo Los rayos lo persiguen a Pedro Es una antena parabólica Bueno Tengo dos vidas Si llego Sin caer aquí Si llego Sin caer aquí Nos dan una tercera vida Más adelante Podremos hacerlo Gracias por ese notify Y esos GG Brutaliños Vámosle Vámosle Y a volar A volar Se dijo A volar Se dijo Si se puede Si se puede Ahí va Pedro Como pesa Pedro Pobre pterodáctilo Pobre pajarraco Vamos lo más rápido posible Aquí Eso Toma Toma Uy Me salvé Vamos 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 Cuidado con el fuegote Dejemos que desaparezca este fuegote A ver Bien Ahí está Ahí está El juego se llama The Flintstones Es de 1993 Ese nunca lo jugué Dice Torito El compayito Apenas se vea en pantalla Bien 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 Córrele 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 Eso Ahora si lo logramos Con todas las vidas Bueno hay que tener cuidado De no caernos por acá Uy 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 Upale Level 4 Bien 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 Al fin Upale 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 Y se va cayendo todo Se va cayendo todo Se va cayendo todo Por favor No nos caigamos Vamos Vamos Uf Eso ¿Qué pasará por acá? ¿Qué pasará por acá? Tengo que tener mucho cuidado GG No es diferente El juego es diferente Muy diferente Es muy diferente Al de Nintendo O al de Super Nintendo Palazzo Tiene dinámicas similares Pero es diferente Sí Oh Fuegote Fuegote Cuidadito No Vamos 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 Ahí lanza el Fuegote Sigue ahí Se queda quieto Vamos a ver ¿Qué hace aquí? ¿Será que lanza el Fuegote enseguida? Sí Cada dos pasos Lanza el Fuegote Ah Ya 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 Entonces se da la vuelta Uy Se le acabó el Fuegote Ay Que mentira Toma Vamos Vamos Si se puede Es de Sega De De Genesis Uy Vamos Cae Loquito Uy Fuegote Otra vez Ah Le puedo dar ahí Vale Me salvé Vamos a quedarnos acá abajo Bien 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 Ok Ok Ya estamos descubriendo sus puntos débiles Vamos Vamos a quedarnos aquí quietecitos Uy Vale Toma No quiere caer ¿Cómo resiste? Le ganamos Le ganamos Pa' abajo Pa' abajo de un garrotazo Uy Tenemos el super garrotazo Ese era el garrote del hijo Bam Bam Se llama Bam Bam Así es Ángel Estrellita ¿Cómo andas Ángel Estrellita? GG Dice el Héctorito El compayito Panita Dice GG Buena Dice Benjamín ¿Y ahora qué pasará? I have no idea GG GG Dice Norman GG Dice Ángel Vamos Todavía nos quedan dos continues Level número 6 Por lo general son los últimos levels Tiene cara de último level Yo tampoco Primera vez que lo estoy jugando Bro Me habían apoyado ahí en el canal Y conseguí esa Conseguí ese Ese Genesis Para traerle juegazos de Genesis También Vamos a leer Uy No Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué habrá que hacer por aquí? A ver Y... Uy Cuidado Cuidadito Oh oh Esto se ve complicadísimo Una roca gigante Upale 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 No puede ser Upale 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 Uy No No Gracias Panita Si activan las notificaciones Pueden activar la campanita Pueden unirse al canal Ahí con todo el power Para seguir disfrutando Juntos más streams A ver El tronco móvil Dice Gustavo Ramón Ahorita estábamos en el tronco móvil Oh No, 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 no Ah Era hacia el otro lado Uff Me queda un continuo Creo que nada más O dos Bueno, ya sabemos Qué divertido Dani, dice Yeye Bienvenida Yeye Saludotes por Medellín Espero que estés bien relax Vámole, vámole Uy Vámole con todo Aquí dándole este juegazo Primera vez que lo comparto Y primera vez que lo juego en mi vida Y me ha parecido muy genial Espero que les esté gustando también Bienvenidas y bienvenidos al canal Uy, viene otra vez esta parte Yo creo que Ya con haberlo terminado No, 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 no te caigas No te caigas Pedrito No lo hagas por favor Yeyeye dice Tasty De dónde lo sacaste Sergio Es de 1993 Uff Vale Y es de Genesis Vámole, vámole Vámole Angelito, nada Nunca lo he jugado en mi vida Primera vez Primera vez Vámole Vámole No 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 Uy, lo logramos Vámole A ver que hay acá abajo ¿A dónde me lanza? ¡Epa! Uy, qué suerte Si lo hubiese jugado Ya lo hubiésemos terminado Hace rato Ah, mira tú Eso Vanita dice Que yechero Bueno, sabemos que en la mitad Ahora Eso Vamos Uy 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 Me acerqué mucho Sí ¡Bien! Nos dieron una vidaza Vámole, vámole Toma Y que Dani Este juego me da ansiedad Dice Angelito ¡Ja, ja, ja! Bien Bien, 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 bien Eso Saludos desde Argentina Dice Yuli Cabrera Bienvenida Yuli A quien les esté gustando el stream No olviden que pueden activar las notificaciones Pueden darle a la campanita Para unirse al canal Poder seguir compartiendo más stream Eso es de gran apoyo Miren, allá había algo Allá había un secreto Lástima, ¿no? Toma Toma Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Uy Oh, vale Caí donde no debía caer Checkpoint 3 Vamos Vamos, por favor Oh, oh Esto se ve difícil Uy, no, 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 no No tiran vidaza Bien Suena como la canción de Batman ¡Épale! ¡Qué suerte! Vamos, vamos, vamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto está dificilísimo Difícilísimo Está Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Úpale, úpale Uy Ahí habían vidazas, ¿vieron? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí se puede ¡No! ¡Uh! Uy, última vida Dando garrote Dando garrote Dice Yeye ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos Vamos otra vez Toma 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 Hay que intentar Si queremos pasar este level Hay que intentar ¡Epa! Todo lo que hay aquí Agarrarlo ¡Bien! Agarré la vidaza Uy, 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 uy Vamos, vamos Úpale Ya sabemos Apenas salga El cartelito ese De cuidado ¿Qué? Toma 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 ¡Bien! Cuidadito Hay otro Dos al mismo tiempo No, que trampa Toma 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 Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Garrotazo No he podido agarrar nada De lo que está ahí Oh Uy, que se haya acabado Este level Por favor ¡Bien! Uy, parece Uy, es una bruja Toma No Parece que esta bruja A ver, a ver, a ver Será la última Toma Bien, tengo que alejarme De esos cuerpos Uno de los pajarracos De los pterodáctilos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a quedarnos aquí Parece que aquí estoy mejor No tengo que estarla persiguiendo Parece Vamos, vamos Vamos, vamos Si se puede Vamos Que si se puede Toma tu garrotazo Vamos Que si se puede Vamos a derrotar a la bruja Bien Toma Vamos Concentraditos Concentraditos Uy, uy, uy ¿Qué? Vamos, vamos, vamos Vamos Si se puede Uy, uy 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 No, aquí también me pega Toma Agarrotazo Toma Toma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Toma Vámosle, vámosle Toma Ahí está Toma Vamos Vamos Que si se puede Toma otra vez Bien, 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 bien Uy, ahora tiene otro poder Que va a lanzar Parece que cambia de poder Con la esfera esa Cuidado con los trenes Uy, dragones Uy, dragones Hay que moverse todo el tiempo Hay que moverse todo el tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, concentradísimos Uy No, no quiero perder Por favor Por favor, vamos Uy, me tocaron Nada más tengo un corazón Cae, por favor, cae ¿Cuántos más hay que darles, ah? En vez de una hechicera Parece un guerrero Soporta Uy, me estoy salvando Pura suerte Pura vaca bacana Gracias, gracias Gracias, gracias por hacerse parte del canal Yeah Uy, lo logramos Uy, lo logramos Oye, Gigi dice Benjamín Oye, Gigi dice Benjamín Gigi dice Norman Bienvenido, Panda González Bienvenido, Panda González Gracias por hacerte parte del canal Gigi dice Ángel Estrella El Shinobi dice el Shinobi dice el Shinobi dice el Shinobi dice Norman Hay que traerlo, hay que traerlo a ver qué tal Nunca lo he jugado pero he visto qué buenazo Ahí van los Yoshi Ay, pasamos el juegazo Primera vez Eso es, eso es Lo logramos, lo logramos Gracias a todas y a todos por ese ánimo gigante Gracias por ese espectacular apoyo y compañía Espero que hayan disfrutado el juego Uy, estuvo brutal Yo no sé ni cómo pasé el del carrito No sé ni cómo pasé el del carrito Nico Bien, aquí con este juego de Pedro Pica Piedra Yo creía que ahí hasta iba a llegar Pero el que más me costó trabajo Fue el del Fuegote, el del Volcán Para rescatarle el juguete a Bambam Y el del carrito Estuvieron muy brutales Recién llego a casa Bien, compita Nico Excelente Nico Les mando un abrazo gigante Barney se llama ahí Es Pablo, Pablo Bestia alterada Ya lo pasamos Norman en stream Ya pasé al Threat Beast En stream, juegazo al Threat Beast Brutal, 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 brutal Nos vemos, nos vemos Que lo hayan pasado bien chévere Otro juegazo más que terminamos en la vida Ahí está, Alejandro Mota Buenas, ¿cómo estás Alejandrito Mota? Espero que si les ha gustado Se unan al canal, porfa Nos vemos Nos vemos, nos vemos Hasta luego Gracias por ese ánimo gigante Qué poder, qué poder Qué elegancia, qué elegancia ¿Qué tal? Tampoco Tampoco ¿Qué tal? Tampoco